Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy me gustaría comentar este documento PDF que ha lanzado la Generalitat Valenciana, es la comunidad en la que vivo, de cara a actividades, recursos, todo relacionado con el mundo del deporte y de la educación física. En este caso nos dice educación física dual y en confinamiento, recursos. Muchos de los escritos que encontramos en este PDF, el cual tendréis el enlace en la descripción para poderlo descargar de manera gratuita, están en valenciano, que es una de las lenguas que se habla aquí en la comunidad, además del castellano. Pero no os preocupéis porque dentro del enlace, es decir, cuando cliquéis, veis que se puede clicar en algunos puntos, cuando accedas al enlace externo el contenido está en castellano, así que os puede servir para todo el mundo. Bien, ¿qué tipo de contenidos encontramos dentro de este PDF? Encontramos desde canales educativos hasta recopilación de actividades, juegos, deportes, creación de material propio, que como he dicho muchas veces es súper importante para evitar esos tiempos de desinfección y fomentar la seguridad de nuestro alumnado. El documento es del 19 de septiembre de 2020, o sea que está bastante actualizado, por lo tanto podemos encontrar un montón de recursos que se han hecho durante el tiempo de confinamiento y el tiempo posterior. O sea, está pensado también para el trabajo presencial en los colegios, que en muchos colegios, como es mi caso, pues estamos trabajando de manera presencial. Tenemos esa grandísima suerte porque realmente lo agradecemos y entiendo que vosotros como docentes también, todos los que tengáis la posibilidad entenderéis lo que digo. Bien, en primer lugar encontramos recursos de andar por casa, orientado a todas esas situaciones en las que nos hemos visto envueltos cuando teletrabajamos. Dice, desde el área de educación física y ante las circunstancias generadas durante el confinamiento, ofrecemos una compilación de recursos que los propios maestros o gente relacionada en el mundo del deporte les ha hecho llegar. También encontramos recursos del COLEF. Hemos hablado del COLEF, que ya sabéis que es la asociación encargada de la educación física, ¿vale? A nivel regional o nacional. Se dedican a todo lo relacionado con la educación física, desde, bueno, subir unas infografías y una señalética al canal, que también había realizado el COLEF, concretamente, si no recuerdo mal, de Canarias, ¿vale? O sea, que no paran de fomentar y dar recursos para los profesores. Canal de YouTube, de ciertos profesionales del deporte, incluso aquí también dice repositorio de recursos para todas las etapas educativas y todas las áreas diseñado y compartido por los propios maestros y profesores valencianos. Este texto está en valenciano, ¿vale? Entiendo que en este caso sí pueda estar los recursos en valenciano, pero la mayoría de ellos, el interior de los enlaces, estará en castellano. Por lo tanto, os puede servir de todos modos. No voy a acceder dentro de cada enlace porque se abre una ventana, etc. Y no quiero tampoco, quiero simplemente presentar el documento y después que cada uno vaya un poquito a lo que le interese. Recursos artísticos, expresivos, ¿vale? Just Dance. A los nenes les encanta. Ahora el tema de coreografía. Se puede mantener la distancia de seguridad. Además, estamos trabajando el esquema corporal, el dinamismo, muchísimas cosas, ¿vale? La coordinación. Vale, dice Francesc Perellot, se trata de una ampliación móvil, aunque también se puede acceder por... Vale, en este caso es un blog, ¿vale? Aquí está el blog dedicado a la educación física. Otra página web con recursos para todos los cursos de secundaria. En este caso, pues bueno, si eres profesor de secundaria, irás revisando el PDF, encontrarás esto, te parecerá interesante. Y dentro podemos encontrar recursos de secundaria, desde artículos de interés, cuestionarios. Y también es un buen recurso para padres y madres. Que muchas veces, si nos vemos envueltos en una situación de confinamiento, puede ser muy útil, pues de cara de afrontar un poco la educación a distancia, ¿no? O complementar la educación que se les está dando a distancia. Aquí encontramos una web muy completa del gobierno de Canarias, que aquí aparecerá todo lo que os dije de señalética, de infografías, un montón de descargables. Así que muy recomendable. En este caso no voy a acceder, ¿vale? A los enlaces, como he dicho, pero como conozco los recursos que hay dentro, ya os puedo anticipar que es muy recomendable. Aquí hay más blogs. Esta página también es muy conocida, entiendo que muchos ya la conocemos, Educación Física 3.0, ¿vale? En este caso es el blog de arriba y me refería a Educación Física 3.0. Es una página de Educación Física que lleva mucho tiempo en activo y que creo que es bastante conocida, o al menos yo la conocía. Yoga para niños, donde se enseñan posturas, canciones y aventuras con el yoga de una forma divertida, ¿vale? Aunque el texto está en valenciano, el interior, los recursos están en castellano. Así que aunque veáis que si os interesa alguna de las palabras, acceded al recurso porque dentro puede estar en castellano sin ningún problema. Vale, aquí tenemos canal Adidas, Women Workouts, ¿vale? Aquí estamos hablando de workouts, que los workouts cuando estamos en confinamiento se han puesto muy, muy de moda. Tanto tábatas como entrenamiento funcional, como, bueno, muchísimas, muchísimas modalidades, ¿no? Más blogs, juegos motores recopilados en un canal de vídeos elaborados para el alumnado de los últimos años en la Facultad de Ciencias de la... Por el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física en la Universidad de Granada. Es decir, todo esto son recursos que al final están en internet y que muchas veces tenemos tantas cosas, tanta información que no sabemos encontrarla. Pues lo que se ha dedicado a este documento es a recopilarlo todo y juntarlo. O sea, estamos hablando que son más de 100 recursos gratuitos, los cuales puedes entrar, hay descargables, vídeos, o sea, increíble. Progresión de malabares, ¿vale? Realizar malabares, DeltaFat Madrid. En este caso es que hay un montón. Alberto Botella Plala, educación física en la nueva normalidad. La gente escribe en sus redes sociales, realiza blogs, muchísima información de valor. Más workouts. Había visto alguno por aquí, por ejemplo, ruletas interactivas en el de juegos. A continuación tenéis un enlace para crear actividades interactivas, ¿ves? Por ejemplo, este me llamó la atención porque ya no te da el recurso como tal, pero sí te está presentando una manera para tú poder crear tu propio recurso. Y eso muchas veces hace que sea mucho más personal, que les llegue muchísimo más a los alumnos. Así que siempre es, pues bueno, muy gratificante ver cómo los alumnos aprecian el trabajo o la cercanía, en este caso, de las actividades que presenta el profesor. Congresos. Bueno, es que hay un montonazo. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo. A ver si nos deja... Vale, es que no quiero abrir los enlaces porque si no el formato se ve entrecortado y nada. Simplemente, en este caso, el único interés es presentaros lo que es el recurso, Acrosport. Pues yo, Acrosport ahora, como dije, no voy a practicarlo en el colegio, por lo tanto, pues no es un enlace que me interesa ahora mismo, pero sí que sé que de manera individual o en familia se puede realizar si estuviésemos en una época de trabajar en casa o de teletrabajo. Por lo tanto, esto hay tanto de manera presencial como de manera telemática. Yoga con cuentos, otra vez, como veis, el texto está en valenciano, ¿vale? Pero el enlace ya veis que yoga cuentos, yoga niñas, niños, a través de los cuentos. Está en castellano, por lo tanto, os puede servir. Bien, más cositas. Aquí está el webinar de Coleg, ¿vale? Si no me equivoco, es de ellos, sí, ¿vale? Que lanzaron el 17 de septiembre. Yo estuve, bueno, presente en el chat un poco del tiempo que pude estar por tema de horarios. Bastante interesante. Hablaron sobre la situación actual de la educación física, sobre si el uso de la mascarilla, si no. Por lo tanto, es material que los que estamos activos en redes sociales, si estamos activos en el mundo de la educación física online, ¿no? Bueno, sí podemos conocer, pero hay otros muchos que aún estando presente, yo desconocía. Es decir, no sabía que tanta, tanta, tanta gente dedicaba tiempo a recursos de educación física. Y eso me parece súper interesante. Deportes en casa, última sesión 35, por lo tanto, entendemos que hay muchísimas sesiones anteriores. Otra vez aparecen nombres, mira, sesiones de educación física en inglés. O sea, vocabulario básico y a veces imágenes que se acompañan, ¿vale? Para, pues bueno, fomentar la educación física en inglés. Que hay muchos colegios que sí la realizan en inglés, por lo tanto, puede ser súper interesante. Retos de educación física desde casa. Pues bueno, yo también, por ejemplo, en mi canal podéis encontrar una carrera de obstáculos en casa. Hay gente que ha planteado ginkanas, hay gente que ha planteado workouts para desde infantil hasta secundaria. Una barbaridad. Uno para ganar, aventura de los héroes. Cuanto ganas, tenía de veros a todos y empezamos el nuevo cole. Bueno, en este caso es una presentación, ¿no? Para presentar esta actividad porque muchos de estos recursos están pensados para un alumnado en concreto del colegio. Pero después lo comparten con el resto para que lo podamos aprovechar. Que esto me parece súper interesante. Vale, más cositas. Bueno, voy pasando rápido porque tampoco quiero alargar el vídeo muchísimo. Simplemente es presentar todo lo que hay. O sea, es que hay recursos, crossover, march step, juntamos varios de estos movimientos. Bueno, o sea, movimientos, coreografías, documentales. ¿Qué es el breakdance o b-boy? Vale, que al final el breakdance nos deja de ser una práctica deportiva porque físicamente es exigente, además de muy técnica. O sea, hay un montón de cosas sin dientes TEP, salsa TEP, o sea, clases dirigidas. Todo esto son un montón de recursos que podemos aprovechar para nuestras clases. Además de conocer ciertos canales o ciertos perfiles que no conocíamos y poder generar el crecimiento de la comunidad de Educación Física, que es lo que siempre he dicho que se tiene que fomentar. Es decir, somos muchísimos profesores de Educación Física. Somos una comunidad súper activa, casi hiperactiva, donde nos encanta compartir recursos, encontrar recursos. Y a mí me encanta porque, bueno, yo creo que se está generando en este canal una comunidad muy apasionada por el deporte. Muy crítica también en muchos casos y eso me encanta porque también me hace exigirme más e intentar trabajar los vídeos cada vez mejor y buscar contenido de calidad. Así que estoy encantado de que seamos exigentes buscando lo mejor para los niños. Aplicaciones, que muchas veces encontrar aplicaciones para Educación Física cuesta. Bueno, muchísimo material, muchísimo material que podemos encontrar. Vale, quiero hablar por último de... Vale. Tengo la gran suerte de llamarme Educación. El nombre de nombre y física de apellido, el primer concepto, millones de veces más importantes que el segundo, es la herramienta, el recurso ideal, el cuerpo y el movimiento. Quería hablar sobre esta pequeña reflexión porque cuando la vi me llamó la atención y creo que engloba todo lo que he dicho anteriormente, todo el tema de la comunidad, todo el tema de la empatía, todo el tema de la integración, todo el tema de la educación emocional. Es mucho más que deporte. Yo creo que nuestra asignatura va mucho más allá y por eso ahora que se ha cuestionado tanto el poder practicar o no practicar deporte en los colegios, se está valorando tanto. Aquí, por ejemplo, en mi ciudad sí que se está trabajando la educación física con normalidad, entre comillas, con normalidad, siempre respetando y priorizando la seguridad antes que la normalidad en las clases porque además la normativa vigente así lo exige y así se tiene que cumplir. También se está trabajando el deporte extraescolar en equipos locales de manera segura, pero se está trabajando. No han empezado aún, no han arrancado las competiciones, pero sí que es verdad que los entrenamientos y la preparación se está llevando de una manera segura y se está fomentando el trabajo deportivo, que es lo que muchas veces ha llamado un poco o ha llevado a debatir todo lo que estaba pasando. Pues bueno, sin más dilación me despido y espero que os sirva todo este material. Hay muchísimos recursos, no los he contado, pero estamos hablando de casi 100 recursos, no, 100 no, seguro que más de 100 recursos que podemos aprovechar en nuestras clases. Espero que os sea de ayuda, un saludo y hasta el siguiente vídeo.